En este video vamos a mostrar la funcionalidad de movimiento de caja que tiene SidePost. Como usuario autorizado para realizar este proceso, ingresamos al sistema y vamos a la opción movimientos de caja. La pantalla de movimientos de caja básicamente permite realizar ingresos o salidas de efectivo. Esto con el fin de que si por aobre razón se mueve el dinero de la caja que se encuentra en el punto de venta, quede totalmente justificado para su posterior cuadre el momento de cierre de caja. Vamos a realizar un par de ejemplos demostrativos. Voy a elegir la salida de efectivo, que en este caso voy a decir que son 5 dólares. Y el motivo o la razón para sacar el dinero es almuerzo. Y lo guardo. Luego le digo nuevo. Vamos a realizar un ingreso de efectivo. Le pongo 20 dólares. Y la razón o el motivo de ese ingreso va a ser pago, deuda, cliente. Asumiendo que un cliente en determinado momento nos quedó debiendo un valor y nosotros debemos registrarlo. Finalmente, para procesar esta transacción, de igual manera damos clic en el botón guardar. Toda esta información, como dije en un inicio, va a ser reflejada en el cierre de caja. El cierre de caja, por tanto, mostrará un detalle de todos los valores y las formas de pago y movimientos de efectivo que han sido realizados en la caja asociados al usuario con el que estoy logueado. En este caso tenemos en el efectivo recibido por tema de pagos, el efectivo recibido y sacado por tema de entradas y salidas de dinero, devoluciones, cheques, cobros realizados, en este caso, o anticipos realizados a clientes. Anticipos o cobros, en este caso, procesados, tarjetas de crédito. Me hará un cálculo también del valor del IVA. Él calculará el número de pagos realizados, el número de ventas, el valor neto, los impuestos y el total. Para realizar el cierre de caja, basta con dar clic en el botón cerrar caja. Sin embargo, si se requiere realizar una impresión parcial del cierre de caja, pues, simplemente se da clic sobre esta impresora. Vamos a realizar el cierre. El sistema solicita confirmación respecto al cierre de caja. Autorizamos realizar el cierre. Y enseguida me indica que la caja ha sido cerrada. Al dar clic en el botón OK, el sistema emitirá la orden a la impresora para documentar el cierre. Vamos a ver la impresión del cierre de caja. Para ello, damos clic en la impresión. Y el sistema me muestra el cierre de caja en su reporte. Los mismos valores que fueron mostrados en la pantalla, con el cuadro total de ventas. Además, indica que se realizó devolución de productos. Y los totales que fueron generados en la caja. Con esto, el administrador del negocio tendrá la posibilidad de cuadrar la caja al centavo. Hasta ahí, el cierre de caja y movimientos de caja en side post.